Cuidados en el hogar ante la aparición de alacranes. Diferencias entre el alacrán peligroso y no peligroso. El peligroso. Pinzas delgadas y largas. Aguijón con apéndice. Esternón simple. El no peligroso. Pinzas cortas y anchas. Aguijón sin apéndice. Esternón doble. Para el cuidado personal. Revisá y sacudí la ropa y el calzado. Tené precaución cuando se examinan cajones o estantes. Evita caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes. Para la protección del hogar. Limpia periódicamente la vivienda. Utiliza rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios. Controla las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras. Para la parte exterior del hogar, patios y jardines. Controla los residuos para reducir la cantidad de insectos, arañas y cucarachas que sirven de alimento a los escorpiones. Evita la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña u hojarasca, porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. No existen químicos contra los escorpiones. Solo se puede fumigar contra cucarachas y arañas, porque son alimento de estos arácnidos. Los síntomas que aparecen ante la picadura de alacranes. Fiebre, calor y dolor intenso en la zona de la picadura. Contracciones musculares. Salivación. Vómitos. Diarrea. Temblor generalizado. Paro cardíaco. Dolor en el pecho. Problemas de respiración. Frente a eventuales picaduras, no realices tratamientos caseros. Aplica hielo y consulta rápidamente al médico. En lo posible, lleva el escorpión para que sea identificado. La mayoría de los accidentes por alacranes se pueden prevenir. Ante cualquier duda, llama a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. La División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.